Nos gustaría saber, pues digo, la gente extraña mucho las series de tu papi, el chavo del ocho, los caquitos y pues se pregunta la gente si algún día volveremos a verlos en las estrellas. Es algo que tengo presente todos los días y no descansaré hasta que suceda. De alguna u otra forma, es algo que no me puedo permitir que no suceda. ¿Qué es lo que impide que no...? Pues eso es un laberinto complicado de explicar, pero tengo fe en que va a suceder. Qué bueno verte, porque ya ves que después la prensa inventa y dice, o se van tirando la bolita, ¿no? Por un lado, doña Florinda dice que ustedes o tú tienen esa responsabilidad y no sé qué tú digas al respecto. Bueno, de conflictos de ese tipo no platico mucho, pero me dieron, ¿no? No platicar, nada más decir que pues trabajamos y estamos pendientes todos los días. Pero sería como bueno también saber algo de su parte, señor, porque para evitar ya tantos dimes y diretes, ¿no? Me prefieren hablar, prefieren hablar de esos temas. Las cosas son así y también la prensa no estar también como especulando, porque dicen, es que pregúntenme, vayan a la fuente directa. ¿Y ustedes son la fuente directa y luego no nos quieren? Pero es que de ese tema prefiero no platicar mucho. ¿Y cómo ha vivido el aniversario Luto? Hay una decisión legal por parte de la señora, porque sabemos que ella se... ¿Pero de ese tema? No, mejor no. No le gusta. ¿Y la bioserie de tu papá? Ahí va, ahí va, eso legalmente no puedo platicar mucho precisamente, pero ahí va, ahí va. Y lo que me preguntabas, hoy se cumplió nueve años de que nos dejó mi padre. Lo seguimos, lo extrañamos todos los días, nos hace falta. Pero pues es un recuerdo con todo el amor, el cariño, en donde yo no dejo de sorprenderme lo que todos los días el efecto de su trascendencia, de lo que sucedió con su legado y el efecto en la gente es fantástico, todavía. Y en todas las generaciones, ¿no? Porque ahora niños, pues también ven el trabajo de tu papi, la verdad es que sí, sí impacta, ¿no? Yo veo a mi sobrino que ve estos programas y dices, ¿cómo una persona puede dejar un legado tan importante dentro de él? Sí, creo que es parte de lo que tuvo la gran virtud de hacer algo atemporal y que puede vivir por generaciones y generaciones. Está además todo lo demás, ¿verdad? A lo mejor lo polémico está de más, esto es lo que importa, ¿no? Sí, exactamente, como lo dices, ¿no? Creo que, y sobre todo cuando se habla algo alrededor de la figura de mi padre, lo que queremos es que se hable de todo lo bueno que dejó, que es mucho. ¿Ya por último, ¿crees que esto se acabe pronto o a veces las cosas legales son muy...? La verdad es que no tengo yo distracciones en ese tema en particular. Aquí creando y viendo las historias, eso es para lo que más o menos hoy voy. Señor, ¿algún día podría haber algún entendimiento con doña Florinda que se sentaran, que platicaran? Prefiero no hablar nada. Que dijeran, bueno, ya hay que limar la pipa de la paz. Pero muchas gracias. ¿Eso es difícil porque creo que todavía falta un buen rato para que eso pueda suceder, pero puede haber otros caminos. Pero gracias, gracias. Gracias.